Una de las posibilidades que tenemos también en los filtros es aparte de seleccionar los que cumplen un determinado valor, un determinado conjunto, pues tenemos la posibilidad de ordenarlos, de ordenarlos pues en este caso son entradas alfanuméricas, pues lo ordenamos alfabéticamente, si resulta que son notas numéricas pues lo ordenaríamos por, lo podemos ordenar en este caso de menor a mayor o de mayor a menor, pues lo ordené alfabéticamente o no es alfabéticamente y por números de menor a mayor, lo que es el orden numérico total. Es muy interesante ver que aquí tenemos una posibilidad de ordenación por color, es decir, que si nosotros en nuestra tabla tenemos asignados determinados rellenos de color como era este caso en el que detectábamos que una persona determinada había sacado una nota que era muy discordante ese cero con respecto a las otras notas muy buenas o aquellas personas que tenían mejor nota, los tengo marcados como un color rojo y un color verde porque son unas anotaciones, unas llamadas de atención para que yo en la tabla tenerlo siempre así, pues a lo mejor si nosotros tenemos ordenados alfabéticamente o tenemos ordenado por nota o efectivamente por ejemplo en la tabla, pues siempre me podría resultar de interés a lo mejor también ordenar por color, es decir, que los verdes por ejemplo se me sitúen arriba del todo porque yo quiero hacer esta llamada de atención, después el resto son todos por orden alfabético y a lo mejor los que son del color rojo los ponemos también justo por encima de éste porque yo voy a hacer una selección de esas celdas o por cualquier razón que yo quiero tenerlos en un sitio determinado. Simplemente ver que son muchas las posibilidades que tengo de ordenación de las diferentes columnas, tanto alfabética como por números y después también tenemos que si tenemos apuntado un determinado formato por color, pues también es posible ordenarlo para dejarlos al principio o al final de lo que es la lista de nuestra tabla.